Pero ahora si vamos a Jiménez, terminamos con el señor Piero hincapié también que nos dejó con el ojo Así Porque ayer estuvimos en el aeropuerto Juntos con Dieter esperando a Piero Donde lo capturamos y nos contó todo Pero todo lo que está pasando Con sus dos supuestos nuevos amores que los tiene Ven, calladito, dicen que el que come callado ¡Ay! ¡Dos! Y tres Empezamos hackeando a Piero hincapié Quien pasó fin de año En Olón, con la compañía De la ex chica reality Bianca Pariña Fotos y videos Filtrados en las redes sociales Compartiendo en el mismo lugar Abordamos a Piero hincapié Minutos antes de que viaje a Alemania Y esto fue lo que nos dijo ¡Tiki tiki tiki! Ya me voy a Alemania Ya voy a volver a entrenar Muchas gracias por todo el apoyo y todo el cariño que me han brindado Todo este tiempo y nada, vamos a seguir Así que todavía falta mucho Oye, pero has disfrutado acá en Ecuador Pues ha sido también la tormenta de muchos Un poquito, nada más Por ahí se me dice que te viene en Olón Disfrutando de una moto acuática con Bianca Pariña ¿Es tu amiga o algo más Bianca Pariña? No, es solo una amiga ¿Y Valeria Gutiérrez qué es para ti? Nada para mí, no es nada ¿Pero hay videos con Bianca Pariña? No, es solo una amiga ¿Eres un rompecorazones? No, yo no ¿Estás solterito entonces? Yo estoy soltero siempre O sea, ¿Bianca Pariña no es tu novia? No, no es nada para mí, es solo una amiga Pero han salido tal vez en algún momento Pero como amigos, como salen todos, ¿no? ¿Somos amigos? Un bolista, pocas palabras Pero acá lo comenté No, pero algo quedó Entre sus poquitas palabras ¿Qué dijo? Tradúzcale, tradúzcale Dos cosas dejo bien serio Y la dejo bien clara Primero que con Bianca Pariña Dijo, somos amigos Pero con la mayoría de ustedes Si esta es la amiga No es ni mi amiga No la conozco, no es nadie En todo caso, una cosa es cierta Ellos estuvieron en Golón Estuvieron en una moto acuática Disfrutaron juntos Pasaron el año Y además Fue ser infidente Yo escuché una conversación Que hizo Peter con Bianca Que ella le dijo Que ella había viajado Inclusive hasta Alemania Pero ve que estaba Calladita Porque dice que por ahí Ahí voy Que el que come callado En todo caso Están intentando tener una relación Yo creo que es así Sino que por ahora Están esperando Para que la relación se formalice Porque también Eso de amor de lejos ¿Qué pasa? Feliz de los cuatro Pero sabes que fue esa pregunta Que le hizo Dice Oiga Pero ¿Qué es el futuro de ella y él acá? Dice ¿Y quién te ha dicho que yo no he viajado? Lo había dicho esta chica Ah, le fue abierta Bueno, esa es una conversación Que tuvo de manera interna Ahora vamos a hablar en base A lo que el mismísimo Piero Incapié dijo Donde niega totalmente Cualquier vínculo con Valeria Y donde deja claro Que esta otra chica Bianca Farina Solo serían amigos Dentro de todo Dentro de todo Todos conocemos que Los futbolistas usualmente No hablan En nada O sea Cuando ellos ven una cámara Y mucho más Y es de parándula Ellos salen hasta corriendo Cuando se trata De fútbol Hablan cuando es un tema De contrataciones Y demás Pero esta vez Y muy poco Y eso Lo dicen muy poquito Dentro de sus terminologías Dicen una que otra palabra Pero al menos Pudimos tener la información Donde de su boca dice Lo que está pasando En su vida sentimental Más allá de que Le ponen el jolito Voy a con ustedes Me hacen Me hacen ¿Qué dice en el cuello de él? No alcanzo a ver El tatuaje ¿Qué dice? No, no, no Ah, dice blanca aquí Pero bueno En todo caso Me gusta la actitud Un poco relajado Hace unos días Recuerdo Hace unos meses Que tuvieron una actitud Un poco grosera En un partido De la selección Con la periodista María José Flores Donde se portaron Super mal Entonces al menos Aquí ha cambiado La postura Asumo yo Que en algún momento Alguien les habrá De hecho la recomendación Si no quieres hablar Dice No puedo esto Pero no te portes mal En todo caso Hay que aplaudir La gente ha venido Ha iniciado el año nuevo De manera relajada Aunque poquito Pero están dando información De lo que queremos escuchar Y como decía Reynaldo En el caso de la chica Que es Farina Que habría viajado Hasta Alemania Y que si tendría Una relación Por buenita novia Pues puede ser Pues está bien O sea Ella también sabe A lo que se va a tener Es un chico joven Que tiene muchísimo éxito Mira un pequeño chiquito Exacto ¿Qué dice? ¿Qué dice a él? ¿Qué dice? ¿Qué dice chico? ¿Usted? Bianca No, ahí se dice Gracias Gracias Dice Gracias 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 Bueno Bueno En todo caso La chica tiene que estar preparada Para lo que se le viene Porque Sabe que se trata Con un futbolista De esta edad Y con el nivel Que él está mostrando Internacionalmente Atención Valorado en millones Y millones de dólares Créeme que muchísimas Están ahí sobre él Imagínate en Alemania Que los latinos Son un caviar Para ella ¿Cuántas mujeres hermosas Deben de estar Detrás de este joven Que está creciendo En su carrera profesional? No me imagino No quiero estar En los zapatos de ella Porque la cosa Se la deben Superamente ¿Usted qué sabe Soraya De estos temas De sus puntos De sus tips Dele sus tips A Bianca Bueno Por empezar Bianca Farinha Es una mujer hermosa Su padre Pues Fabián Farinha Y su madre Mi amiga maravillosa Por lo tanto No desmerece A ninguna alemana Ni ningún tipo De extranjero Ella es bella Pero Lo que sí tiene que tener Es los pies Sobre la tierra Primero Un viaje a Alemania Te lo paga cualquiera Al momento Con todo lo que manejan Los futbolistas Y ellos mandan a ver Amigas Amigos Conocidos Lo que sea Así que El viaje Si lo hizo o no Puede ser como amiga Como lo está diciendo Y no significa que haya Más allá de una relación Actualmente A un poco de peladitas Se las llevan a todas partes Los chicos Y las cargan de viaje Y todos Porque se van Y disfrutan como amigos No necesariamente Puede pasar algo más allá Si ella le está diciendo Que son amigos Nos va a quedar claro Que son amigos Ahora Yo he visto Que cuando se suben notas De futbolistas Empieza la gente a decir Que sí Que porque se meten Con los futbolistas Que se fueron Son farándulas Son del medio La gente también quiere saber De su vida De lo que hacen Más allá de patear una pelota Así que deja de estar fregando Que porque se ven Si lo que mejor hacen farándulas Son los futbolistas Así es ¿Dónde están las mentiras? Siempre andan entre sus amores Y sus cagadas Y todo ¿No ves? Al de la negrita Erika Arma tanto relajo Para terminar regresando con ella El fin de año Y todo Todo Hasta las hormigas Le pegaban a mi querida Erika Ahora el fin de año Entonces Hablar de los futbolistas Es farándula Si no quieren Que hablen de ellos No den que hablar Más allá de eso chicos Es que Da la casualidad Que por lo general Muchos de los futbolistas Se unen con personajes De la farándula Con modelos Con cantantes Con presentadoras Entonces Si te amarras Con una mujer Que está en el medio Obviamente ¿Qué vas a esperar? Que la gente no hable Que la prensa No quiera saber De esa relación Obviamente Se convierte en algo emocionante Al ver un deportista Con un personaje conocido Del medio de televisión Y en el caso De este chico Que vemos ahora acá Incapié Está con una persona Que está en el medio Hija de personas del medio La chica canta Estuvo hasta ahora Poco en suena mejor También Entonces Obviamente Va a haber El interés de la prensa Por saber Qué está pasando allí Y más aún Si se publican fotografías Como la que acabamos de ver Donde se los ve Abrazaditos Ellos Han dicho Que aparentemente Son amigos Pero creo que ya Queda en evidencia Que ahí Hay algo más Que una amistad Y bien por ellos Ojo Los dos son jovencitos Los dos Se ven muy bien Tienen una carrera por delante Una vida por delante Que disfruten Este tiempo Que lo aprovechen Y es más Yo voy a aplaudir Y apoyar Que preferible No lo expongan A los cuatro vientos Su relación Porque ya sabemos Lo que pasa Cuando tú comienzas A confirmar A exponer Tus romances Tu relación Entonces manejenlo así Perfil bajo Que la gente Crea que están Crea que no están Pero ustedes disfruten De lo que tengan En este momento Igual está Al día temprano Igual va a salir a la luz Porque no hay nada oculto Para la farándula Ahora usted ha salido Un populista ¿Perdón? ¿Has salido Un populista? Sí, un argentino Gracias, buen tiempo A nadie solo le gustan los argentinos O sea A nadie solo le gustan los argentinos A nadie solo le gustan los argentinos Pero yo soy, por ejemplo Siempre hablo de esto Y me pongo como ejemplo Yo no subo nunca a nadie Hace poquito Tengo una relación Como de cinco años Imagínate Jamás lo subí A mí no me gusta Exponer mi vida Porque nosotros estamos En este medio Y cuando tú das chance Ahí es cuando Tienen los problemas Te sale el uno La otra Hasta la brujería Todas y todas esas cosas Mira Es un tema que vamos a hablar Pero también le ha tocado Hombres que no le gusta Que le aprueban Eso de que no lo expongan Porque puede ser Un arma de homenaje Hay unos que Hay unos que no les gusta O sea Hay unos que te dicen No, a ver A mí me te dicen Y me la ha pasado Yo le voy a decir Como funciona Lo que pasa es que Mira No le gusta a veces Que expongas la cara O algo Pero sí que expongas Que tienes pareja Y que tienes marido Entonces por ejemplo Yo lo saco durmiendo Cuando recién estamos despertando Saco su espalda No saco su cara Entonces mañana Y van a decir La señora tiene marido Y con eso se queda tranquilo Claro, claro Y hay otros que Por ejemplo Y te hablo a título personal Yo estoy hablando como ejemplo O sea Hay unos que sí te quieren Que lo expongas O sea Quieres que lo expongas Y ahí viene un problema Cuando tú no las expongas Y así mismo Hay mujeres Que no les gusta Exponer O también están Oye ¿Y cuándo me sube? A eso voy también ¿Cuándo me sube a tu mujer? A ustedes No les importa Que sus parejas No las expongan No, yo sé que él suba Y él es mi novia A mí sí me sube Yo sé que él suba Pero en mis redes no va a estar Ah, sí, bien Sí, bien Él nos hace lo mismo Es una hipócrita Él me sube a los estados Y ya Y pobre que no me suba Él es famoso Él es conocido Pero es como cada quien maneja su vida sentimental Entonces Es la forma de cómo tú lo vas haciendo Entonces Eso depende de cómo Cómo tú quieras manejar tu vida Y se ríen Ya saben Ya saben Ya saben Que es lo que va a pasar aquí Ya saben Hay que atenerse Pero saben Con nosotros En todo caso En todo caso Nos vamos a quemar el tema Pero vamos con cuál Nos vamos Ivancito Con el dúo del Ecuador ¿Verdad? El dúo del Ecuador ¿Verdad?